Y yo te amaré, te amaré para siempre Venga, no se te dicen jamás que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré para siempre Venga, no se te dicen jamás que los viajantes se van a atrasar Yo estoy aquí Ok, I gotta tell you something guys, I gotta tell you something guys Yesterday, they were less people than today and they made more noise, come on, let's do this Everybody, okay, Spanish speakers, come on, raise your hands Oh my God Let's do it, this is pretty simple Y yo estoy aquí That's better Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré para siempre Y en la noche veis en la cama Que los viajantes se van a atrasar Correcha y loca Correcha y loca Y mi corazón, idiota, que siempre brillará Y yo te amaré, te amaré para siempre Y yo te amaré, te amaré para siempre Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré para siempre 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 Te amaré para siempre Y con tu vena no te ven y se me llama Que los viajantes se van a ir